Enfrenta tus miedos con el murmullo de la sombra de Rosmarie Tarlo. En esta cautivadora novela, el miedo se convierte en el protagonista de una historia que te invita a implorar las profundidades del alma y las complejidades de la existencia. Acompaña a Yasmina, la valiente protagonista, mientras enfrenta sus temores más profundos, el miedo a la muerte, el temor a la soledad. En un momento crucial de su vida, Yasmina se ve inmersa en la travesía emocional que amenaza con transformar su destino y el de quienes la rodean. Rosmarie Tarlo, autora del reconocido Tiki, que han dejado una huella imborrable en los lectores, nos sorprende una vez más con esta fascinante historia, con ciertas preguntas existenciales y desafía nuestra percepción sobre la vida y la muerte. ¿Qué hay detrás de las visiones de Yasmina? ¿Existe realmente una vida después de la muerte? ¿Es posible trazar puentres entre realidades aparentemente opuestas? El murmullo de la sombra no es solo una novela para leer en la playa durante un viaje. Es una obra que absorbe, entretiene y te sumerge en una narrativa cautivadora. Pero ten cuidado, no es recomendable leerla antes de dormir, pues podría mantenerte despierto reflexionando sobre sus misterios. No te pierdas la oportunidad de adentrarte en este fascinante mundo de misterios y reflexión. Hazte con un ejemplar ya del murmullo de la sombra y deja que esta historia transforme tu perfección sobre el miedo y la soledad. De venta en formato papel en Amazon, formato digital en Hotmart.